De manera coordinada, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno desarticularon una célula delictiva al detener a seis personas y asegurar armamento en Guadalupe. Esta acción se desarrolló de manera conjunta entre elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Investigación y Análisis, así como Policía Metropolitana. El personal operativo realizaba recorridos de vigilancia y disuasión del delito cuando fueron agredidos por sujetos armados en la colonia Villarreal. No se reportan lesionados, sin embargo, se logró la detención de seis personas identificadas como Javier N., de 33 años de edad, originario de Tuxpan, Veracruz. Juan Manuel N., de 27 años, originario de Puerto Vallarta, Jalisco. Eduardo N., de 22 años, originario de Ciudad de México. Juan Antonio N., de 26 años, originario de Guatemala. Adileme N., de 24 años, originaria de Iguala, Guerrero. Y Giovanni Yaret, de 21 años, originario de Tlaquepaque, Jalisco. Con esta detención se aseguraron también cuatro armas largas, diez cargadores calibre 223 milímetros, seis chalecos balísticos y varios cartuchos calibre 223 milímetros. Los detenidos y el armamento fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la indagatoria correspondiente. Con acciones como la descrita, las fuerzas de seguridad manifiestan su compromiso de seguir haciendo frente a quienes se han dedicado a dañar la tranquilidad y la seguridad de las familias zacatecanas, generando acciones contundentes para alcanzar la pacificación del Estado. Gracias. 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 Gracias.